En los pocos meses que va de este año 2023, ya se han registrado 18 muertes por desnutrición de los niños en la Guajira. Sin embargo, la situación es más grave de lo que parece, ya que a la fecha de hoy existen otros 100 niños menores de 5 años que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria en esta zona del país. Así las cosas, la tasa de mortalidad infantil en la Guajira es un factor alarmante. No se le ha dado importancia necesaria para mitigar crisis humanitaria. Por esta razón, en todo el país, las personas señalan que es necesaria la creación de un plan integral para abordar las causas fundamentales de la desnutrición y mejorar la vida de los niños, los cuales resultan ser más afectados. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de las Juntas de Acciones Comunales de la Guajira indicó que la situación viene empeorando significativamente durante los últimos 10 años debido a que los programas de alimentación no llegan completos y además de eso, señala a los gobiernos de apropiarse de forma indebida los recursos destinados para solucionar la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!